Una vez que esté en peligro la desaparición del líder, necesitamos un partido con estructuras partidarias. Definitivamente lo más grande que puede hacer Daniel Ortega, nuestro comandante, es que nos herede un partido científico de asambleas, de congresos, que tiren la línea. Las inquietudes sobre la falta de una política de sucesión dentro de las filas sandinistas se hacen cada vez más fuertes y más públicas a medida que la edad de Ortega avanza y el control de Rosario Murillo se consolida con una nueva estructura que deja por fuera a los más antiguos militantes. Hay muchos sandinistas brillantes, capaces.